El presidente venezolano Nicolás Maduro ganó la reelección para un tercer mandato de seis años. Así lo anunció el Consejo Electoral, que confirmó oficialmente el resultado de las elecciones el lunes por la tarde, tras una campaña marcada por acusaciones de intimidación por parte de la oposición y temores de fraude. El vice-amoroso, presidente del organismo electoral CNE, leal al gobierno. Gracias por haber escuchado y habéis visto este video de hoy. Así, el nuevo presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Parece que Maduro le gusta mucho a los venezolanos, pero Venezuela está encontrando muchas represiones, muchas batallas. Gracias y un saludo desde Italia.